Isaac Newton Isaac Newton Isaac Newton fue un niño tímido y poco hablador, más amigo de los libros que de las personas. Durante su niñez tuvo una salud débil, un carácter introvertido y sus primeros maestros no le consideraban buen estudiante, aunque para sus compañeros era un niño persigual e inteligente. Aunque en el colegio no le fue muy bien porque se aburría, allí descubrió la ciencia. Se hizo famoso porque no tenía punto medio. Lo que le gustaba le apasionaba y todo lo demás lo ignoraba completamente. En esta época, Newton era muy aficionado a construir maquetas, linternas, bolinos de viento, relojes, entre muchas cosas más. Pero construido sus estudios escolares, su familia pensó que debería dedicarse a trabajar en la granja familiar. Pero resultó ser un pésimo granjero, dado que pasaba la mayor parte del tiempo distraído en sus pensamientos y realizando experimentos. A los 18 años, ingresó en el Trinity College de Cambridge. Y como no tenía dinero, pagó parte de sus estudios trabajando, atendiendo a los estudiantes con más recursos económicos. En Cambridge, Newton estudió con entusiasmo todos los libros de matemática y filosofía natural. Y pasaba mucho tiempo en la biblioteca. La epidemia de peste bubónica que se presentó en ese entonces, obligó a cerrar la universidad. Y Newton se refugió en la granja familiar durante dos años. Fue ahí, en este espacio de tiempo, que realizó múltiples importantes descubrimientos. Gracias a que desde siempre había tenido la cabeza en las nubes, un día se hizo una pregunta importantísima. Y si el movimiento de las cosas pequeñas, como una manzana que cae del árbol, siguiera las mismas reglas que las cosas más grandes, los planetas. Y gracias a aquella sencilla pregunta y a sus cálculos inacabables, para responderla, Isaac desarrolló su famosa Ley de la Gravitación Universal, la base de gran parte de la ciencia moderna, además de crear el cálculo matemático moderno. Su gran tratado, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, Principia, publicado en 1687, presenta los estudios de Newton durante más de 20 años. En el campo de la óptica descubrió que la luz puede ser descompuesta en todos los colores. del arco iris, al hacerlo pasar por un prisma. Sin duda, es uno de los científicos más grandes de nuestra historia. Gracias por vernos. Suscríbete, dale like y aprieta la campanita para más videos.